Hola, ¿cómo están? Enmascarados y en máscaras, pues solo les traigo otro cómic más, otro fanfic más, no sé cómo llamarlo. El día de hoy les traigo la Comi Yandere parte 4, más o menos me acuerdo que es parte 4, donde veremos aún más de esta Comi Yandere en búsqueda del amor. Bueno, más que nada la toxicidad del amor. Y recuerden, si aún no están suscritos al canal, recuerden suscribirse porque va a haber un sorteo de mangas cuando lleguemos a los mil suscriptores, exactamente a los mil. Ya ando viendo cuáles van a ser los métodos de selección de gente, pero bueno, sin nada más que decir y agregar, vamos a comenzar. Najimi se acerca a la buena Comi para decirle su nuevo plan, entonces le dice que tiene un nuevo plan para encontrar a Tadano, pero ella se espanta un poco porque ya no quiere que la descubran, porque ella tiene a Tadano encarcelado en su casa. Así que le cuenta su nueva estrategia de ir a todo Japón, a pobladores cercanos y hacia ciudades cercanas para ver si han visto a Tadano. Entonces ella le explica que ella tomará el siguiente tren saliendo de clases, mientras que ella puede tomarlo hacia el sur para que así puedan abarcar más tiempo. Entonces Najimi recuerda al buen Tadano y se quiere poner a llorar, pero se aguanta las ganas enfrente de Comi porque no quiere notar su tristeza. Entonces la buena Comi se da cuenta y quiere decirle que no llore, que pronto lo encontrarán, pero ya no puede. Entonces Kaede las escucha y ella también quiere participar. Dice que tiene familiares en la policía y esto les puede ayudar aún mucho más, ya que la alerta puede expandirse hacia demás comunidades y estados a la redonda. Entonces la buena Kaede quiere tomar prisa y salir rápidamente, pero la buena Najimi la detiene. Que tranquila, que tenemos que juntar aún más gente. Pero eso le preocupa un poco a Comi ya que si la policía está integrada en esto le puede traer serios problemas, pero ella se tranquiliza, se serena y se enroja un poco, ya que ella quiere disimular la preocupación y ella lo disimula con la alegría que pueden tener ellas al querer ayudar otra vez a encontrar a Tadano. Entonces Nene llega y las escucha y ella les menciona que también ha planeado algo y que ha comunicado a todo el personal de la escuela para ayudarlo. Pero así la búsqueda será entre mejores personas y entre más. Entonces rápidamente Kaede y la buena nene se separan para ir a Dios juntas. Dicen nosotros iremos juntas por el lado poniente hacia las ciudades estes de Japón. Entonces Najimi dice que ella irá hacia el norte para así poder abarcar más espacio. Mientras que los chicos de deporte se unen todos y están dispuestos a ayudar recorriendo aún más ciudades y pegando. Entonces ella le dice tranquila Komi, encontraremos a Tadano. Verás que con nuestra ayuda lo podemos encontrar más rápido. Y entonces da un discurso motivacional que todos se motivan aún más todos los ayudantes de deporte. Y la buena también Komi se motiva a encontrar a Tadano. Entonces ella al ver una fugaz y eterna búsqueda se fastidia y no lo pueden encontrar. Así que se rinde y ella misma se va a su casa. Ella planeando qué es lo que va a hacer con Tadano en su habitación se pregunta qué. Y entonces se le viene una idea de fotografiarlo para ver lo lindo que está. Entonces empieza a fotografiar el cuerpo de Tadano ya en descomposición. Ya que el Tadano no ha recibido comida ni agua y está en problemas de descomposición. Y así es como la buena Komi Yandere aún no la descubren y sigue con el cadáver de Tadano.